...de broderí, color de milonga que apenas prolonga con queja tritonga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín, la veleja lata que lance de lata tentando la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor, le abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu madre murió a la sombra por vengar esa traición, una tancio tu estrella en un cielo de cremcón. Luz de locura brilla en locura mirada dura de luz.